¿Quién va a estar así como está, sosteniéndonos con el cariño, la oración y la presencia silenciosa? ¡Sí! Muy bien, no están todos. Manifiesten entonces su decisión de contraer matrimonio, con eso se desprende. Y en tercer lugar, se la mano derecha, y expresen ante Dios, y su iglesia, su consentimiento matrimonial. Gracias. Yo, Miguel, te recibo a ti, Angie, como esposa, y prometo serte fiel, tanto en la prosperidad como en la adversidad, en la salud como en la enfermedad, amándote y respetándote durante toda mi vida. Yo, Angie, te recibo a ti, Miguel, como esposa, y prometo serte fiel, tanto en la prosperidad como en la felicidad, en la salud como en la enfermedad, amándote y respetándote, y respetándote y respetándote. Si el Señor confirme el consentimiento que han manifestado gracias a la iglesia, y realicen ustedes lo que su bendición les promete, que los que no sepañen lo que Dios ha aburrido. Damos un fuerte aplauso. Aplausos. 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 Gracias.